Yo realmente de la asignatura en sí, esto lo comentaba en otra clase con otro profesor, considero que es de las materias que impulsan más que nada la parte práctica de los alumnos, porque en el aspecto de la comunicación y todos los trabajos que fui realizando, me di cuenta que había aspectos en mi desarrollo académico anterior que necesitaba mejorar, por ejemplo, el tema de redacción, de investigación o recopilación de información con todo el filtrado, y todo esto me sirvió para utilizarlo en otros trabajos académicos. En la otra materia que era la de herramientas de investigación, lo mismo, son conocimientos teóricos y prácticos que ayudan a generar un mejor desarrollo académico. Más que nada en parte, en la parte académica, es lo que significativamente rescato de la asignatura. Aunque, claro, hablando de comunicación, pues hay un contenido temático inmerso. Entonces, fuera de ese contenido, que es lo que ya estábamos viendo en el transcurso de todas las actividades que se fueron realizando, lo que yo puedo apreciar y lo que realmente me llevo como apego de la asignatura, son esos aspectos de mejora en mi formación. Gracias, Darwin. Muy amable. Lo que tú mencionas es importante para todos nosotros como docentes, porque finalmente lo que uno espera es, tanto para ustedes como para nosotros, es, bueno, si estamos haciendo las cosas bien, vamos avanzando, y poder llegar a desarrollar calidad educativa implica que tanto el estudiante como el docente se impliquen, que realmente estén preocupados ambas partes porque esto avance y podamos mejorar académicamente. Gracias por tus palabras, Darwin. ¿Alguien más? Ya ven que luego dicen, no nos dejan ni hablar, no hay micrófono abierto, pues ahí está el micrófono. Comentamos. Sí, Karen, adelante. Ah, pues bueno, yo la quería agradecer más que nada porque en la materia que se presentó, este, de la manera autodidacta en la que, pues, practicamos todos como alumnos, la verdad formó en mí una, este, de, pues, un desempeño académico un poco más avanzado hacia las habilidades que tenía que mejorar. Por ejemplo, en lo que era la redacción APA, como, pues, decía anteriormente en otra materia, era algo que yo no había visto como tal en la preparatoria, así que, pues, el investigarlo profundamente y, pues, y ponerlo en práctica más que nada en cada, en cada tarea, en cada actividad que se nos asignaba, pues, a pesar de que en algunas, este, mejoraba y en otras me hicieron falta un poco más, este, de detalles, pude darme cuenta en dónde debía estudiar un poco más, en dónde debía mejorar y reforzar cada una de, este, de mis habilidades. Y más que nada, pues, este, de lo que es, este, en parte de la materia ya de comunicación, este, de todos los conocimientos impartidos, se me hicieron bastante prácticos y me gustó la manera en la que nos estaba enseñando, ya que gracias a eso pude practicar más que nada, pues, lo autodidacta que puedo ser y así practicar hacia mi persona y ya ponerme uno, ya poner un poco más de responsabilidad hacia mí. Gracias, Karen. Y, bueno, lo importante es que hay que seguirlo haciendo, ¿no? O sea, indistintamente de que lo vimos en esta materia, pues, hay que seguir trabajando de la misma manera para lograr llegar a automatizarlo y desarrollarlo definitivamente ya como una competencia, pues, transversal, ¿no? Gracias, Karen. Bueno, yo quería retomar el hecho de que tanto las materias que llevamos en este primer ciclo, tanto los maestros nos van a ser de mucha ayuda y lo fueron ya que apenas estamos iniciando en esta nueva etapa que es la universidad y, como usted lo dice, el contexto no es muy al adecuado como para desenvolvernos como quisiéramos o clarificarnos sin dudas, pero yo le agradezco a cada uno de los maestros y yo se lo he dicho que, pues, feliz año nuevo y muchas gracias por ayudarnos, ser estrictos, pero no al tiempo de sofocarnos, porque creo que ambos, aunque no en la misma medida, porque los maestros tienen mucha presión, los alumnos igual se sienten con estrés. Y, bueno, creo que esta materia fue muy importante ya que vimos manera de presentar nuestros trabajos en distintos formatos. Hicimos el mapa mental, hicimos un guión para podcast, en el que se presentaron dos etapas en la que siempre tuvimos que recolectar información, luego adecuar esa información mediante un guión para no hablar de más o para no... que no se nos olvide mencionar algún tema y creo que es importante saber darle estructura a lo que queremos decir, identificar qué queremos transmitir y en base a eso qué formato vamos a usar. Así que sí me gustó mucho porque también vimos, por ejemplo, que nosotros al principio de la última actividad queríamos hacer un debate, pero luego lo cambiamos porque gracias a su asesoría descubrimos que tal vez no era la mejor manera, la mejor expresión oral para transmitir lo que queríamos y lo cambiamos. Y creo que eso es importante porque a lo largo de todas las materias nos van a pedir tareas y proyectos y nosotros como alumnos tenemos que ser críticos en la información, que los maestros nos den el tema y que sin necesidad de que lo explique a nosotros al investigar podamos discernir entre la información que está bien o que está mal. Y que si queremos salirnos un poco de nuestra zona de confort y no hacer una simple investigación, sino maestro, de esta investigación no sé si pueda hacer como una conferencia con mis compañeros de equipo o hacer un ensayo o quiere que me grabe hablándolo, hago una cartulina o cosas así, como para hacerlo más dinámico y que la atención quede mejor retenida. Entonces, esa fue la importancia de la asignatura y recalco la importancia de usted. Creo que me fue bien. Claro que si me vuelve a tocar como maestra, yo escogí la asignatura de mercadotecnia para el ciclo que viene y me dijo un pajarito que usted da esa materia. No me digas, yo todavía ni sé cuáles voy a dar. Ok, ok, gracias. Si ustedes se enteran mejor o antes que nosotros de esto, ¿no? Sí, Mitzi, termina. Ya terminé, profesor. Gracias, Mitzi. Bueno, por ahí te digo, ya me diste una noticia que yo todavía no sé porque nos mandan la carga hasta después de mucho tiempo y esas son cosas que yo nunca he estado de acuerdo porque no nos permiten replantear el diseño de la planeación porque hay que tener suficiente tiempo para poder visionarlo de otra manera y hacer otros trabajos y que nos los manden a veces una semana antes nos complica demasiado, ¿no? Yo te agradezco tus palabras, Mitzi. Creo que todos hemos tenido un gran aprendizaje y realmente el poderlos guiar y si efectivamente el estrés va a estar en ambas partes, tanto del lado de ustedes como de nosotros, eso es definitivo porque no es fácil estar evaluando uno por uno, no son cinco estudiantes, son más de 30 veces en los grupos y eso hace que también para el docente se vuelva algo complicado. No todos los docentes se echan esta responsabilidad, es más, en la teoría te quiero decir, y les digo a todos, dentro de los artículos que se escriben dentro de la parte educativa, dicen que es antipedagógico evaluar uno por uno, no se desarrolla el aprendizaje individual de esa manera. Sin embargo, yo he tenido el reto de hacerlo, quizás no lo hago a la perfección que quisiera si fueran cinco o diez estudiantes, o máximo veinte, pero trato de dar lo mejor de mí y el hecho de poderles ir observando uno por uno, yo sé que muchos de ustedes eso no lo valoran o creen que nada más es copia y pega y no es así, jóvenes. No es fácil y así como esa exigencia que ustedes también tienen con el docente, es que usted no me está valorando mi esfuerzo, es que usted no está valorando todos los detalles que puse, o es que usted, pues de este lado también hay lo mismo, ¿no? Entonces, todos quisiéramos la atención personalizada y tenemos que entender que no estamos en escuela particular, donde se pueden dar el lujo de tener grupos pequeños, porque yo también he dado en escuelas particulares, en nivel superior, y estar en una escuela pública implica que yo tengo que destacarme dentro de todos para que el docente me ponga atención. Entonces, sí, Mitzi, el estrés es de todos lados, por todos lados, pero bueno, tenemos que seguirle y como les he dicho a todos los demás, pues hay que superarnos nosotros mismos, ¿no? Gracias, Mitzi, por tus palabras. ¿Quién sigue? ¿Quién más desea hablar? ¿Una última persona para que ya no sufra? ¿Alguien más? Itzel, tú tienes ganas, yo desde hace rato veo que tienes ganas. Igual la María Fernanda, y a Jaira dice, ¿será o no será? Bueno, si me permite hablar, le quería agradecer por su asesoramiento, porque ciertamente en esta nueva etapa sí encontré en usted una nueva forma de trabajar que anteriormente jamás había experimentado, y pues en un principio sí se me complicó ese modelo de trabajo y en cada uno igual de los trabajos, pero a pesar de ello, gracias a su asesoramiento y a todo igual las correcciones, observaciones y consejos que nos daba, pude realizar cada uno de los proyectos que dejaba y ciertamente me gustaron, porque fueron una forma diferente a lo que uno se acostumbra a trabajar, porque, como decía Mitzi, el mapa, el podcast, la infografía, y todo eso fueron maneras más didácticas y más prácticas de plasmar la información y aprender a través de ello. Gracias, Itzel. Gracias. Fíjate que en el grupo anterior me dice una chica, lo que más me costó es aceptar que me corrigieran, y entendí que es necesario para que yo aprenda. Le digo, mira, así como estás tú, estuve yo y sigo estando. Cuando nosotros mandamos artículos y nos hacen las revisiones, pues obviamente nos revisan pares. Pares significa otros colegas en otras instituciones educativas, en otros países inclusive, porque pues depende a dónde mandes tú el artículo, a qué revista internacional, y pues te mandan observaciones. Y uno tiene que ser humilde para aceptar que hay cosas que tú tienes que seguir trabajando. A veces uno está haciendo un trabajo y aunque suene, aunque es metafórico, estar en un mismo trabajo uno se pierde. Es decir, deja de ver lo obvio. Y literalmente, cuando alguien lo revisa, miradas externas pueden ver aquello que uno ya no ve. Entonces, es válido que nos hagan las observaciones. Finalmente, es para mejorar. En cualquier lado, jóvenes, inclusive los escritores tienen sus revisores de estilo. Es decir, hay gente aparte que les revisa, aun a pesar de que ya escribieron, se va afinando la escritura. Entonces, es importante aprender a recibir las críticas que se hacen académicamente, porque son para que ustedes mejoren, nunca para que ustedes empeoren. A menos que tú ya tengas un rollo personal con el maestro, que esa es otra cosa, que es muy diferente, pero en cuestiones académicas, específicamente hay que seguir las observaciones, ¿no? Y eso es importante. Les repito, no nada más para ustedes, también para nosotros seguimos teniendo observaciones. Gracias, Itzel. Bueno, si ya no hay nadie más, yo les agradezco su tiempo. Les voy a ir en el foro escribiendo comentarios y les voy a dejar su calificación final. Si ustedes me dicen, maestra, si saqué seis, tengo que presentar ordinario. Acuérdense que conmigo no presentan ordinario, no hay examen ordinario. Eso venía en la planeación. No, solamente hay extraordinario. Usted ya pasó y pasó la materia con seis. Si usted sacó diez, pues obviamente no hay más que decir. Y en ordinario se presentarán exclusivamente aquellos que tengan alguna duda, alguna duda sobre algo, lo podamos corroborar. ¿Ok? Los que ya sacaron diez o los que ya están conformes porque están conscientes de lo que sacaron, donde vean que yo no cometí también ningún error, entonces no tienen que presentarse ordinario. ¿Sí me expliqué? O sea, ese día voy a aperturar la clase, pero se presentarán los que tengan alguna duda o hayan encontrado algún error. ¿Ok? Los demás, pues, ya nos veremos. Como dice Mitzi, si me dan Mercadotecnia otra vez, pues ahí nos vemos. Por lo pronto ahorita mi grupo de Mercadotecnia también me está esperando. Y les deseo el mejor día, el día de hoy. Cuídense mucho, síganse cuidando. Acuérdense que seguimos, pues, en esta situación, aunque amenazan que vamos a regresar en febrero, dependiendo cómo siga el avance, podremos seguir aquí o nos veremos de manera personal. Si es así, qué bueno. Y si no es así, pues, también qué bueno, porque, pues, hay que seguirnos cuidando. ¿Ok? Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Felicidades nuevamente. Y, pues, a seguirle. Igualmente, profesor, gracias. Adiós, maestra. Adiós, chicos.